¡Suscríbete al canal! ¿Ese recorte en los días de preparación para este partido y de pronto al final se veían las jugadoras de Millonarios un tanto cansadas? Sí, bueno, fue un partido intenso, la verdad el ritmo del partido fue intenso, Equidad propuso mucho también, le metió todo lo que mencionas, tuvimos menos días de descanso, menos días de preparación, nos sorprendió un poco el adelante de la fecha, pero nada, sabíamos que no había excusas, tocaba salir a ganar y pasar a la próxima fase, lo logramos, ahora sí a descansar unos días y volver a trabajar para lo que sigue, que es la segunda fase. ¿Se acaba el grupo B de la Liga Femenina, el más parejo del torneo? Yo creo que sí, la verdad que todos los equipos nos propusieron muy buen fútbol, compartido con un grupo, una fase muy apretada, todos los seis partidos fueron intensos, pero creo que eso nos ayuda mucho, porque nos ayuda a prepararnos para lo que sigue, el hecho de que cada partido fue tan apretado, de que terminamos en el último, en la última fecha luchándonos por un puesto, creo que eso nos hace más fuerte, nos da más berraquera para lo que sigue. ¿Qué esperar de los cuartos de final? Bueno, sabemos que va a ser difícil, nosotros contentos porque estamos haciendo historias, nuestra primera vez en esta Liga, ya llegamos a la fase de ocho, nos hace muy contentos, pero sabemos que hay mucho más por dar, queremos dar más, queremos llegar más lejos, los otros siete equipos van a ser equipos muy buenos, que es algo bueno que tiene esta Liga, esta edición, que está muy parejo, hay muchos equipos buenos, así que nada, prepararnos y seguir luchando para seguir avanzando. Éxitos Nathalie, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, todos los hinchas, gracias por apoyarnos y les pedimos que nos sigan apoyando, los esperamos en la próxima fecha. No, yo siento que fue un gol a pura actitud, todas entramos concentradas, que fue lo importante y pues gracias a Dios se pudo hacer el gol temprano. ¿Y de qué forma les sirvió este gol para asentarse en el campo de juego? No, para tener la ventaja en el marcador, pero lastimosamente nos desconcentramos en una jugada y fue el empate y desde ahí nos bajoneamos un poco y perdimos el ritmo del juego. Viviana, ¿cómo es ese trabajo por el sector izquierdo con Lisette Moreno? ¿Se intercambió en la posición por momentos? ¿Cómo es ese trabajo? Pues la idea es que estemos las dos por esa banda, porque somos zurdas, entonces que estemos en constante ataque para que pues podamos aportarle bastante al equipo. ¿De pronto costó en la parte física ya el cierre de la segunda parte? Yo creo un poco, por el partido pasado, fue hace poco, entonces nos costó bastante, pero bueno, lo importante es que ganamos. Precisamente el jugar un jueves, cuando tenían pensado jugar el domingo, ¿les cambió todos los planes? ¿De qué forma afectó esa preparación? Sí, la verdad, nos habían dado el lunes descanso y no sabíamos hasta que nos avisaron en la tarde, entonces creo que fue un día determinante para este partido. Bueno, Viviana, ya se acercan los cuartos de final, ¿qué esperar en esta fase del torneo? ¿Qué se esperan? ¿Qué han hablado? ¿Qué decir? No, ya enfocadas en el próximo rival, esperando a que hagan el sorteo y enfocadas en pasar a la final. Bueno, estamos contentas, sabíamos que Equidad también se iba a jugar el todo por el todo, porque ellas también querían clasificar, querían pasar, tenían todo para hacerlo también, pero bueno, nosotras siempre tuvimos el objetivo claro y bueno, luchamos en la cancha hasta el último minuto. Precisamente, ¿el grupo más parejo puede ser este, el grupo B de la liga femenina? Sabemos que era el grupo más fuerte, Santa Fe que fue el primer campeón de la liga, Equidad que participó en los dos semestres, Fortaleza de igual manera, y bueno, nosotras éramos nuevas en el equipo, ya hay jugadoras que también habíamos participado los dos años en la liga y bueno, queremos hacer historia con millonarios. ¿Pesó de pronto el físico en la segunda parte? Bueno, sí, estábamos un poco cansadas, siempre fueron partidos desgastantes, pero nada, nosotras estamos muy contentas por lo que hemos venido haciendo y vamos a trabajar fuerte estas dos semanas que tenemos. Angie, por momentos jugaste como única delantera o delantera en punta, ¿cómo fue a lo largo del partido ese cambio de posiciones? Bueno, el técnico me pidió que jugara adelante, no tenía más delanteras en ese momento y bueno, yo así lo hice en Santa Fe, jugué delantera, entonces no me cuesta la posición. ¿Qué esperar ya en estos cuartos de final? ¿Han visto de pronto rivales, los otros equipos? ¿Qué decir sobre el paso de esta siguiente fase? Bueno, primero sabemos que clasificamos de segundas, nos vamos a enfrentar con un primero de los otros grupos, está Junior, que sabemos que es un equipo fuerte, está Yoreli, está Dani Montoya, sabemos que Medellín es un equipo fuerte, formas íntimas, viene entrenando hace nueve años casi juntas y ahí salió en Medellín, entonces sabemos que es algo fuerte, pero nosotras podemos llegar. ¿De pronto ayudan estos días extra de descanso porque se adelantó el partido? Sí, claro, nos ayuda porque vamos a tener más descanso, podemos recuperarnos de la mejor forma para enfrentar el próximo partido. Angie, muchísimas gracias, éxitos y suerte en esta siguiente fase. Vale, gracias. Gracias.